Un asesino anda suelto en Nueva York. Avisen una ambulancia, por favor. Quiere comprobar esta lista. Es una relación de personas desaparecidas en las últimas dos semanas. Esta es, teniente. ¿Qué cree que ha pasado? No lo sé. ¿Ha hecho algo a esta chica? ¿No es usted uno de esos psicópatas que matan chicas y luego van a la policía con un cuento? No sé nada de esa mujer muerta en el parque, ¿está claro? Solo intentaba escapar de ellos. Ahora, un hombre tiene que dar con la verdad. ¡No te resistas, Dios! ¡Intentan ayudarte! ¡Están intentando matarme! Una ambulancia que recoge neoyorquinos a los que no se vuelve a ver jamás. Un vehículo de ayuda que en realidad es una máquina de asesinar. Pueden ser ellos. ¿Qué hace ahí parar? Si ha encontrado la ambulancia, corre un gran peligro. ¿Qué demonios pasa aquí? Espérame, no te moras de ahí. ¡Sandy, solta! La ambulancia, si pides ayuda, estás muerto.